Se cree que el ser humano está compuesto por mente, cuerpo y alma. Por ello hay quienes creen que mientras nuestro cuerpo físico se reduce al sueño, nuestra alma llega a tener mayor libertad, tanto como para salir de nuestro cuerpo. El alma no la imaginamos o como creemos que es. Pues el alma es nuestra imagen, en el momento en el que estamos, en el físico que estamos, en la edad que estamos, pero como una imagen transparente. El alma viaja en los sueños. Yo lo que tengo conocimiento es que el alma sigue en movimiento o sigue en conocimiento en nuestros sueños a manera inconsciente. Estos supuestos viajes que realiza el alma mientras dormitamos en nuestra cama suelen ser llamados viajes astrales. En los sueños, nuestro mundo inconsciente y todas las neuronas que se nos meten, que tenemos adentro y siguen trabajando a las noches, se dice que el alma en algunas ocasiones se levanta, porque hay gente que afirma hasta haberse visto acostado, hay personas que dicen, fui con mi mamá, fui con mi abuelita y supe que estaba dormida y que ropa tenía y todo lo demás. Se cree que nuestra esencia al momento de dormir puede llegar a dimensiones extra físicas. El alma viaja en los sueños de dos maneras, cuando soñamos cualquier cosa común y otra forma en la que el alma puede seguirse manifestando a través de los sueños es para todos aquellos que tienen el don de sacar el alma del cuerpo, donde se afirma que nuestra alma se conduce a través de nuestros sueños, porque finalmente nuestros sueños son parte de nuestra vivencia diaria, psicológicamente y psiquiátricamente está comprobado y lo aceptamos. Se dice que a través de los sueños el alma transmuta a otro nivel en donde encontramos un mundo diferente, pero existe la posibilidad de que nuestra alma se pierda mientras nuestro cuerpo se mantiene dormido? Si hay una ley universal que dice que si rompemos nuestro hilo de plata como es conocido, o el nirvana también le pueden decir, llega un momento en el que te alejas tanto de tu cuerpo, que ese hilo de plata o esa conexión que existe todavía con las células de tu cuerpo físico se va a romper y la persona amanece muerta por un ataque cardíaco. Fue por algún sueño muy, 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 muy fuerte o porque su alma se perdió al mundo espiritual al que fue. Durante este recorrido supuestamente espiritual, el alma se puede ver afectada por seres camorristas o malignos. Es vulnerable a brujerías, eso sí es bien sabido, porque se dice que cuando una persona maldosa le carga un muerto a una persona, un espíritu negativo a un demonio, en las noches lo va a atacar en sus sueños. Se dice que durante estos sueños en donde el alma se desprende del cuerpo, podemos llegar a tener encuentros con familiares fallecidos o seres descarnados. Sin embargo, se cree que al momento de despertar, los recuerdos son ajenos a la mente. Flor Valencia. Extranormal.